Gracias, Nayeli. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Mucho que platicar. Es lunes y todo el resumen del fin de semana, por supuesto, lo tenemos aquí. Vamos a empezar hablando de lo que está sucediendo en Tokio con los Juegos Paralímpicos y es que fue un fin de semana bastante positivo con cosecha de medallas, donde este domingo no pudo cerrar de la mejor forma que con medallas de oro, medallas de plata. Y la verdad es que hemos venido teniendo una buena participación los mexicanos, o han venido teniendo, ya me concluyo, porque uno siente la medalla como si fuera parte de uno mismo, la verdad es que la gozamos y la sufrimos como lo hacen los propios deportistas, aunque ellos son los que se esfuerzan. Y bueno, pues se consiguió la medalla número oro 100 en la historia de los Juegos Paralímpicos para México. Y esta medalla, bueno, pues aparte viene acompañada de un récord mundial que fue con marca de 4'37'40 en los 1'500 metros en atletismo por conducto de Mónica Rodríguez y su guía Kevin Aguilar, también la lanzadora de bala en la categoría F54, Gloria Zarza, pues le dio a México la primer medalla de plata dentro de los Juegos Olímpicos. ¿Cómo marcha el medallero hasta esta mañana? Porque sabemos que las competencias pues van en toda la madrugada, desde ayer en la noche y toda la madrugada. Bueno, México, lugar 21, ya tiene tres preseas de oro, una de plata y cinco de bronce para un total de nueve. ¿Quiénes son los que han ganado medallas hasta el momento? Amalia Pérez de powerlifting, Jesús Hernández de natación y Mónica Rodríguez de atletismo son los tres oros. La plata, Gloria Zarza, en impulso de bala y en bronce, Fabiola Ramírez, Rosa María Guerrero, Eduardo Ávila, Diego López y Lenia Rubalcaba de judo son los que se han colgado la presea de bronce. Bien, por la delegación mexicana lo están haciendo bastante bien, poniéndolos el ejemplo los atletas paralímpicos. Y de Tokio nos vamos hasta el fútbol mexicano, los resultados que ha arrojado esta jornada número siete de la Liga MX, donde el equipo de Santos le pegó dos por cero a Bravos del Tuca Ferretti, que siguen sin ganar la temporada. Qué desastre es el equipo de Bravos. Toluca dos por uno le ganó a los Pumas, un buen partido de fútbol. León y América empataron a uno, Tigres y Atlas empaten en el estadio universitario. Chivas dos por uno con gol de último minuto de penal, con polémica y todo, dos por uno al Mecaxa. Monterrey parecía que se traía a los tres puntos, pero Tijuana al final terminó apedreándole el rancho y de milagro no perdió Monterrey dos por dos el resultado en empate. Puebla uno por cero al Querétaro y también empate dos a dos entre Mazatlán y San Luis. Ahí también el partido entre Cruz Azul y Pachuca, que finalizó con un empate de uno por uno. Con ese se cerró la jornada número siete. Ahora viene un receso en la fecha de la Liga MX porque se viene la fecha FIFA. La selección mexicana ya está entrenando los seleccionados que fueron convocados por Gerardo del Tata Martino para esta fecha FIFA, la primera ya de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar. Bueno, los elementos que ya habían tenido participación con sus equipos pudieron reportar el domingo y el mismo domingo estuvieron ya entrenando con miras a los tres partidos que tiene la selección mexicana. Vemos a Funemori contento y estos son los tres encuentros de la selección mexicana. Están jugando primeramente contra Jamaica en el Estadio Azteca el 2 de septiembre. Después tienen el partido el día 5 contra Costa Rica, México-Costa Rica en Costa Rica y después de visita también ante Panamá en el Rommel Fernández. Así que estos son los tres partidos con los que arranca la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 para la selección mexicana. Y vámonos con más porque el momento esperado por muchos se llegó este. Lionel Messi que ya había llegado desde hace algunas semanas al Paris Saint-Germain, bueno, por fin tuvo su debut, lo hizo de visitante, no fue en el Parque de los Príncipes, pero ahí vemos los momentos, el momento histórico donde Messi está parado sobre la línea para ingresar al terreno de juego, ocupando el lugar de Neymar, que fue el que salió de cambio, tuvo por ahí destellos de buen fútbol, pero pues no fue tampoco tanto el tiempo para que se mostrara Messi. Al final de cuentas el Paris Saint-Germain ganó con goles de Kylian Mbappé y estuvieron juntos en el terreno de juego, tal vez sea la última, la primera y única vez que los veamos juntos porque todo indica que Mbappé se va al Real Madrid. Y bueno, pues también vámonos con el automovilismo porque este fin de semana se corrió la Fórmula 1 y vaya qué cosa, hasta Lewis Hamilton tiró con todo a la Fórmula 1 porque pues simple y sencillamente no se pudo correr solamente tres vueltas, las condiciones climatológicas no fueron las idóneas y bueno, pues así incluso Checo Pérez que otra vez termina en el último lugar, está empezando a bajar posiciones y bueno, es el equipo de Red Bull quien como quiera se queda con el primer lugar con Verstappen, ahí el momento del accidente de Checo Pérez. La verdad es que pues con nebline, con mucha lluvia, todavía estuvieron esperando a los aficionados ahí bastante tiempo para ver si se reanudaba o no la competencia, se reanudó con tres vueltas y simplemente así quedó con Verstappen en el primer lugar, así marcha la posición general con Hamilton en el primer lugar, Verstappen en segundo, Norris, Botas y Pérez son los primeros cinco lugares de la clasificación en la Fórmula 1. Y ya para finalizar déjenme le presento los resultados de la última fecha de preparación porque ya el siguiente partido será oficial dentro de la NFL, estos son algunos de los resultados de esta última semana, los jefes de Kansas City tienen un gran partido, 28-25 ante vikingos de Minnesota, Steelers que perdió 34-9 frente a las Panteras de Carolina, en más de los resultados ahí vemos el equipo de los Patriotas que también tuvo un buen encuentro frente a Nueva York, 22-20 San Francisco le pegó 34-10 a los Raiders de Oakland y la estrella solitaria que no da una cae ante los jaguares que van a andar bien esta temporada, el equipo de los jaguares y los que están de capa caída y arrastrando la cobija son mis Packers, ya no quiero saber nada de la NFL esta temporada vean 19-0 frente a los Bills, el equipo de los Titanes va a andar bien aunque perdió y ahí el equipo de Tampa también que le pega 23-16 a los tejanos, sin duda alguna esperan grandes emociones dentro de la NFL, Cafés ahí le pega 19-10 al equipo de Atlanta Falcons dentro de los resultados más esperados de la NFL en la última fase ya de la pretemporada, siguiente semana ya arrancamos con la semana 1 de la NFL, uno de los deportes más esperados por muchos, es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente inicio de semana